Y el momento de recibirla a ella. ¿Cómo le va, Dianita? Buen día. Estaba pampita ahí, Dianita. En las imágenes de Beauty Planet, me pareció. Me parece que sí, ¿eh? Yo creo que es pampita. Con todo lo que le revolucionó este fin de semana, pampita. ¿Con la pinto? ¿Se fue? ¿Con la pinto? ¿Se fue de joda con cola suave? Con la suave. Con la china suave. ¿Con la pinto tu amigo, el de la Fórmula 1? ¿Qué pasó? Se fue de rumba en Madrid. Capaz están conociendo. ¿Qué edad tiene, chiquilín? 21. ¿Y ella 32, 34? Pensé que él tenía... No, 32 creo que tiene, 32. Pensé que él tenía 25, ¿eh? No, chiquito. Sí, bueno, y bueno, las chinas suave están ahí. Andan en Madrid paseando y no se les escapa nada a los argentinos. Y bueno, ganó la más linda. Eso es cierto, a ella no se les escapa nada. Ganó Uruguay. A ella no se les escapa nada. Ahora que me estaba prestando atención el tema del aeropuerto, porque en un ratito me tengo que ir para allá. Porque se van. Se van a Uruguay. A las 3 de la tarde se van, así que seguramente vamos a estar en vivo en Teledía en un ratito. Ganó Uruguay. Ay, qué partido. Yo no sé cómo viste el tercer gol. Aparte, claro, yo estaba al lado de la selección colombiana. Y los tenía al lado. Qué placer. Y no los quería mirar. ¿Lo cortaste en la cara? No, no, no. Siempre con respeto les doy la espalda y les grito al reto, pero no lo vi ni la reacción. Qué placer. Mañana nos contás todo cuando nos llegan en el aeropuerto. Igual me molesta 21.45. ¿Por qué tan tarde? Sí, por Brasil, lo tengo claro. Yo no llego, pero sí, yo lo voy a ver. Yo vengo el miércoles y lo charlamos. Me encantó. Quiero gritar los goles a Daniel el miércoles. Bueno, dale. Bueno, vamos a empezar. Ya que estamos hablando de la Fórmula 1, vamos a empezar con Leclerc. ¿Por qué vieron que ellos? Así, así, en palo directamente. Miren el pequeño autito que se compró Leclerc. Tranqui, para andar en la vida, ¿no? Leclerc es el de Ferrari. Exacto. ¿Se lo compró? No, no se lo compró, no se lo regalaron. No, no se lo compró, no se lo regalaron. No, no se lo compró, no se lo regalaron. Claro, claro. Es el piloto de Fórmula 1 de Ferrari. Mirá que lindo. Y ahí le dicen, esto para que tengas alguna vuelta. Manejando la ciudad vieja. El de Batman, parece el auto de Batman. ¿Te acordás cuando los jugadores del Barcelona recibían, deben seguir recibiendo todos los años? Sí, lo siguen recibiendo todos los años. Eligen sus autos. ¿O Ferrari? No, Audi en ese, es Audi. No sé cuál es la marca, el otro día pasó lo mismo con el Real Madrid. Todos los años. Les dan un auto. Les dan, creo que el más caro se lo quedó, bueno, tiene también una gama muy alta, caro, estamos hablando de precios altísimos, ¿no? Ah, y el brasileño, no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, no importa, le regalan un auto. Aparte de que ganan fortunas, todavía le regalan un auto. Sí, uy, al año, o sea, uno al año lo va a hacer cambiando. Bueno, hablando del dinerillo que manejan estos futbolistas, el otro día Neymar perdió un anillo. ¿Eh? No, no lo perdió. Se lo robaron. Se lo robaron, exacto. Un aficionado le robó el anillo al pobre de Neymar, que aparte, bueno, no liga ninguna con las lesiones, aunque está arreglando todo para la vuelta del Santos. Mirá, mirá, mirá. Ahí el vato muy simpático a saludar. Se nota perfecto como se lo sacan. Es un punga. Tuqui. Es profesional. ¿Se da cuenta? Ahí hizo, no sé si se da cuenta. Sí, se da cuenta, si miran la mano en un momento. Bueno, lo que dicen, ahí se da cuenta. Ahí se da cuenta. Y no se lo pide de vuelta, qué raro. Pero el tipo quedó ahí visible o se fumó. Y aparte sigue mirándose, ahí ven en... No, el tipo le va a dar volado, mirá. Y las imágenes, fue medio que ese, ¿no? Pregunta, ¿por qué le hacemos blur a la... Fue ese. Y porque le blurran la cara a todos, mirá. Sí, están todas las personas sin verse. Bueno, lo que dicen los medios es que estaba a la venta por 14.792 euros. Ya. O sea, eso vale el anillo. No sé si porque lo tenía Neymar, eso te da un plus. Puede ser. Más lo que vale el anillo. Me imagino que le desestabilizó la economía a Neymar. Bueno, seguramente no. Evidentemente no tenía ningún valor emocional para él porque no volvió a buscarlo. Debe haber sido algo que tenía ahí. Algo que se compró y se decora el álbum. Sí, 14.000 euros. Algo que se decora. Al lima. Una billuya ahí en la calle. Bueno, vamos a volver a algo más nuestro. Vamos a volver al fútbol uruguayo. A ver. Porque el otro día en el Paladino, en un partido de progreso y Wander, se dio esto. Un pequeño se acercó al árbitro uruguayo cuando va al bar y le pide de regalo la tarjeta roja. Y ahí se la da. ¿En serio? Sí, es Hernanera, es el árbitro. Este video es de TPP Temperan. Es un colega. Y ahí se va copadísimo con su tarjeta roja. Se llevó recuerdito. Es buenísima. Así que bueno. Cuando lo rezongan mucho en la casa, saca la tarjeta roja. Saca la tarjeta roja. Pero aparte, nunca se había dado, ¿no? Que le piden camisetas, le piden cosas a los jugadores. Sí, pero este detalle realmente llamó muchísimo la atención. Y ya que estamos en Uruguay, vamos a aprovechar. Porque se acuerdan que hace un par de semanas nosotros estuvimos mostrando, o vamos mostrando arengas a diferentes partes del mundo. Me escribió una mamá de los chicos de la categoría de 2015 de Isidro Finn en Barrio Colón. Y me dice, nosotros también hacemos arenga. Así que vamos a ver a los pequeños si los tenemos por allí. A ver. ¿Qué somos? Los verdes. ¿A qué vivimos? Arán. ¿A qué? Arán. Un, otro, Isidro. Bueno, ahí entonces ese video es de Mali Correa, que estaba atenta a 8am ese día. Grabó el videíto de su hijo y de todos sus compañeros. Así que bueno, nos hizo llegar. Y le vamos a mandar un beso porque obviamente nos está mirando en este momento. Felicitaciones, me encantó, me encantó. Me escribió que estaba de licencia y que ya iban a mirarlo con su hijo a este videíto. Bueno, chau, chau, adiós, ¿no? Chau, chau, adiós. Puedes volver en la semana de Mateo para hacer el resto. Te recibimos. Si querés mañana, podés venir para hablar de la selección. Si querés, el miércoles podés venir para hablar del triunfo de Uruguay. Bueno, yo vengo. Después arreglo los números porque yo tenía solo coordinado los lunes. No, 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 no.